A mi gente de Lortondo, a mis amigos, a mis familiares, esto se lo digo con lo más profundo de mi corazón. Todos saben que yo me enfermé del coronavirus y todos los que me rodeaban sufrieron y yo también sufrí. Por eso hoy, después de tanto encierro y de tanto tiempo de cuarentena, les quiero pedir al pueblo de Lortondo un esfuerzo más. Como todos saben, estamos en el peor momento de la pandemia en la nación, en la provincia, en la región. Así que les pido que cuando se junten a tomar mate, cada uno tome con su mate. Si toman una cerveza, no tomen del mismo pico, usen el barbijo. Hagamos todo lo posible para salir de esto pronto. Se los digo yo que tuve que estar 51 días internado en una sala de terapia, estando muy mal y solo. Y es muy triste estar solo y que por 51 días sin ver tu familia. Así que le pido a la gente de Lortondo que se cuiden, a los chicos, que piensen en sus padres, en sus abuelos, que es lo más importante. Por eso les voy a pedir que hagamos un esfuerzo más.